Bueno, una vez más, voy a grabar y fusionar para que veáis todos lo que se puede hacer tocando los instrumentos a la vez, de forma simultánea, la armónica, el órgano, tocando la misma nota. Y también enseñaros donde me encuentro, estoy en la plaza Antitagorina de María, en mi casa, en mi domicilio, que como vosotros muchos ya sabéis, que sirva de cepillas para que todas las plazas del mundo se utilicen para temas culturales y no para torturar seres vivos. Voy a ensayar un poco ahora aquí, porque el día 3 de agosto, que ya queda muy cerca, vamos a hacer una fiesta donde participarán todos los que quieran, tanto músicos como cómicos, o que quieran venir a participar y tomar algo de por aquí. Entonces voy a ensayar un poco para ese día y al mismo tiempo os he enseñado un poco el tema este de la plaza Antitagorina, donde pongo que sirva de semilla para que todas las plazas del mundo se utilicen para temas culturales y no para torturar seres vivos como sucede con los toros. Yo respeto cualquier persona que esté a favor de las corridas de toros, pero yo de verdad en estos momentos ya no lo comparto, porque el maltrato animal que tenemos que dejarlo aparte, eso ya es del pasado, ¿vale? Voy a empezar a ver qué sale el gusto de la música. Sincronización Andrea Orozco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.